Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el gran amigo Roger Cosa, evocando a los estudios Pampa a través solamente de cinco películas de su producción, que no fue tampoco un estudio tremendamente prolífico, pero las películas que estamos viendo son del mejor momento del estudio, que son los años 38, 40, 41, por ahí. Después esos estudios fueron comprados por otra empresa, que era la empresa de Melco, pero en esta época eran Pampa y estaban al mando de Olegario Ferrando, que insistía en la argentinidad de las películas que se hacían allí. Ayer mencionábamos esto como un detalle importante de Pampa, característico, pero hay otro, y es que Pampa sirvió para introducir al cine a muchos técnicos y artistas muy, muy importantes. Hay que decir que prácticamente el núcleo fundador de la empresa Artistas Argentinos Asociados, que se va a montar un poco sobre lo que Pampa había hecho, pero lo va a hacer de manera autónoma y con más ambiciones todavía, bueno, se conoce en Pampa. Francisco Petrone, Hugo Fregoneses, Lucas de Mare, todos ellos trabajaban en Pampa, el diseñador Ralph Papier, que fue el introductor del concepto de diseño, en esa época se llamaba dirección artística, pero era un arquitecto que armó algunas de las escenografías profesionales más tempranas del cine argentino de estos años. En general eran los escenógrafos que trabajaban para el cine argentino, venían del teatro, y este era arquitecto. Entonces, incorporó además, parece que inventó, la práctica de dibujar cada toma antes de ser filmada, lo que se llama storyboard. Bueno, esto lo inventó Papier, y en esta película, por ejemplo, ya se puede ver, mucho más, por supuesto, en los grandes clásicos de la empresa Artistas Argentinos Asociados, como La Guerra Gaucha o Pampa Bárbara, que lo tienen a Papier ahí detrás. Sí, pero si uno lee los créditos de las películas que estamos pasando, son siempre los mismos. Hugo Fregones está siempre asistente director. O montajista. O montajista, o sea, y los actores, que también, de algún modo, era un lugar donde ciertos actores estaban alrededor del estudio. Sí, Fernando contrataba a la norteamericana, te contrataba por varios años, lo cual contribuyó también a la quebra del estudio. Igual fueron 11 años. Sí, bueno, los estudios norteamericanos te contrataban por 7, habrá que ver cómo eran los contratos en esa época, pero te contrataba para el estudio, no por película, lo cual era bastante singular. Sí, que es una práctica que hoy... No, no existe más porque no existen malos estudios. La película que vamos a ver es emblemática, la hemos dado acá, pero la vamos a dar mejor que lo que la dimos la otra vez, es El cura gaucho. El primer gran film de Lucas de Mare, una película de 1940, escrita por Hugo McDougall, sobre algunos aspectos de la vida del cura brochero. Esta película es fundacional en todo sentido, porque según Manzi, si no hubiera existido esta película, difícilmente hubiera existido la guerra gaucha. Es la película que le abre los ojos a Manzi para hacerlo ver que se podían hacer películas épicas con temática argentina y de una manera bastante particular. A mí lo que siempre me fascinó de la película esta, como de otras que se hicieron en esta misma época, son dos cosas. Primero que acá McDougall, de Mare, quien sea el responsable final de la cosa, le quitan al cura brochero, le quitan a la iglesia de encima, porque es solo el cura. Y el cura pensado, no como agente represor, o como que normalmente suele ser... Es casi un cura del tercer mundo, digamos. Una cosa así, muy temprana en la historia. Temprana, un protón, un dibujo, un gozo. Claro, alrededor de él, no es que se organiza religiosamente nada, sino que básicamente lo que se organiza es la comunidad y la identidad de la comunidad y la noción de que solo ayudándonos entre nosotros vía lazos solidarios vamos a poder salir adelante para enfrentar a los poderes reales que son los del dinero. Es asombroso. Acá es el agua, la disputa es el agua, las tierras y el agua y lo que está por detrás es mayor o menos explotación. En un sentido, hay que pensar también la película, digamos, el relato refiere al 1877. Hay que pensar que estamos en 1940. Tratar de entender cómo vibra, qué irradia un tiempo respecto del otro. Si uno piensa en la historia argentina, puede llegar a sacar alguna conclusión. Y eso es notable, es una película de una dimensión política. En vez de ser una reivindicación de un cura que teológicamente siente la compasión respecto de los humildes, es, no, no, acá... O sea, hay algo, hay una retórica cristiana precisa. Por supuesto. Pero no es lo más importante. Pero no está en la institución. Y eso es verdad. Claro, no está para nada en la iglesia. Y lo que hay es, vos decís, la palabra también tiene una resonancia, la comunidad organizada. Y después la comprensión también de parte del personaje que hace, que el cura lo hace Enrique Muño, la comprensión también de lo que está sucediendo a su alrededor. Porque la película empieza con un caudillo, Santos Guayama, que se transforma en un proscripto en la película y hay como una tensión entre él y el cura y en un momento los dos se encuentran. Y ahí hay una frase, que yo haría un cuadrito con la frase, el cura lo mira y le dice, yo te comprendo, sos la tierra que se hizo orgullo para que no la manoseen los doctores de la ciudad. Tomá, digamos, así hay que escribir. Hay dos o tres sentencias así que son notables, verdaderamente notables. Y hay también un trabajo de registro que no es menor, hay una forma de filmar la naturaleza, los paisajes, realmente es como si estuviéramos en John Ford. Bueno, eso es exactamente de Mare, que siempre tuvo una gran capacidad para absorber lo mejor del cine norteamericano clásico y de adaptarlo a la realidad nuestra. Él filma al estilo de John Ford, por ejemplo, a Santos Guayama, desde abajo en contrapicado y contra unas nubes muy expresivas. El encuentro de ellos... Antes de que John Ford filme así, porque eso es My Darling Clementine a partir de 1946, es decir, la idea de darle carácter mítico a personajes de la historia, en el caso de De Mare, evidentemente intuitiva. Una potencia narrativa extraordinaria y una película inolvidable. Esta película es genial, y es genial para nuestro tiempo. También. Misteriosamente. También. Muy pertinente. Normalmente la exhibíamos en una copia regular. Acá lo que sigue regular es la primera parte, pero en la segunda parte encontré hace poco solamente un fragmento de una copia original. Y entonces van a ver que a partir de la segunda mitad se ve extraordinaria realmente. Entonces vale la pena volver a pasarla. El cura gaucho de Lucas de Mare, una película de 1940, esta noche de Filmoteca después de una pausa.